...que vive y respira. No tiene escapatoria. Los osos polares pueden consumir 90 kilogramos de alimento en una sola comida. En este clima inclemente ser glotón tiene sus ventajas. Podrían pasar días antes de su siguiente comida. Un grupo de ballenas belugas están atrapadas en el hielo polar. Un pequeño respiradero las pone cerca de la orilla. Demasiado cerca. El oso polar no puede resistir.